Refrescante Es temporada de haters, mantente fresco No nos salieron, no tuvimos pelotas seguras, o sea, ni de line ni de scrum Entonces no pudimos jugar, no pudimos hacer nuestro plan de juego Pero venimos de dos victorias y siempre peleamos contra nosotros mismos Todos los partidos Y esta fue una semana que estuvo medio relajado para mí en la semana Y bueno, se ve acá en el partido Sí, por lo que creo, hay tiempo, así como decía, hoy hay margen que dependemos de nosotros Pero tenemos que estar más concentrados O sea, nos lo habíamos planteado como nueve finales hace dos partidos Y hoy perdimos, no podemos salir así Depende de nosotros, pero tenemos que ganar todo No, hubo recambio, pero hace cinco años que siempre tenemos recambio Siempre han dejado tres, cuatro vasos y siempre un puesto importante Y los de abajo lo han suplido aprovechar Estamos, nos falta concentración a nosotros Bye